Quinta semana y la tabla alta, Stackear de Isurus y Estral quieren asegurar su lugar, mientras que Movistar R7, Infinity y Six Karma no quieren perderlos de vista. Así que señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana. Esto es el Heraldo. ¡Gracias! En el juego 2, ambos conjuntos estuvieron muy igualados, pero Isurus demostró tener un mejor nivel en pelea de equipos, donde Gavoto, Pan y Kaze fueron determinantes para el empate. Ya en la última partida, Six Karma quiso sorprender con un Zack para Cody en medio, selección que no tuvo el resultado esperado e hizo que el equipo dependiera demasiado del daño de Snagger, por lo que Isurus nuevamente con mejor criterio dominó la última etapa y se llevó la serie. Pasemos ahora a un clásico de la LLA. Movistar R7 tenía que ganar para no despegarse de los primeros lugares, mientras que Infinity ya no podía perder más puntos si quería meterse en esta pelea por la tabla alta. En el primer juego, Infinity comenzó con pie derecho, siendo una aplanadora en la etapa temprana, gracias a un estupendo Ackerman con Rakan. En el juego 2, Odyssey pondría la camiseta y con una Elise fuera de serie, dominaría tanto en las emboscadas como en el control de objetivos para conseguir un contundente empate. Lastimosamente, Movistar R7 no logró continuar este dominio en la última partida y es que a pesar de la inusual selección de Lee Sin para Bong, Infinity volvería a tener a un Ackerman espectacular acabando con la serie en 26 minutos. En otros resultados, Estral vapuleó a un team ace que sigue sin dar señales de vida, mientras que O'Knight continúa cosechando triunfos, esta vez contra la escuadra de The Kings. Con eso, veamos cómo está la tabla de posiciones. Estral vuelve a comandar en solitario con 12 puntos, seguido de Isurus con 11. Infinity, Movistar R7 y Six Karma igualan con 8. O'Knight suma 5 puntos y The Kings tiene 3. Finalmente, en el fondo de la tabla sigue estando Team Ace que todavía no triunfó. Si hay algo que destacar esta semana, sin lugar a dudas, es el desempeño que está teniendo Isurus, a pesar de haber arrancado la LLA con una dura derrota frente a Estral y con la salida prematura de Grel. El tiburón se ha recuperado de sobremanera ganando todas las demás series y estando a un solo punto de las Águilas. Pan, Sis y Kassi no se han dejado intimidar por la presión, mientras que Gavoto y Jelly se consolidan como uno de los duos más equilibrados de la liga. ¿Y tú? ¿Crees que el tiburón está como para ser campeón otra vez? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios. Pero antes, pasemos al partido destacado de la siguiente semana. Movistar R7 e Isurus se verán las caras en la grieta, donde ambos conjuntos necesitan la victoria para continuar persiguiendo a Estral. En otros juegos, Six Karma e Infinity lucharán por lo que puede ser su última oportunidad para meterse en la pelea por la cima de la tabla. The Kings se enfrentará a las Águilas, que quieren asegurar su liderato, mientras que T-Maze quiere salir de una vez por todas del sótano y para eso deberá vencer a un crecido Unaids. Y este fue el resumen de la quinta semana de la LLA. Yo soy Lau, nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!